Un grupo de niños que jugaba entre las tierras de los corrales a un costado del camino a los álamos hacia el acuamundo encontraron a una mujer sin vida, inmediatamente avisaron a un adulto quien reportó el cuerpo ante corporaciones policiacas, al lugar acudieron peritos de la Procuraduría General de la Justicia quienes no determinaron la causa posible de muerte y tendrán que realizar exámenes periciales más exhaustivos incluso hasta para identificar a la persona, de manera extraoficial se menciona que el cuerpo ya tenía más de tres días en el lugar donde fue encontrada, el hallazgo se dio al filo de las tres de la tarde de este lunes 13 de febrero donde fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de un pequeño canal ubicado a 40 metros al norte de la antigua carretera a Cananea conocido también como los álamos, de acuerdo a información obtenida en el lugar de los hechos la situación del cadáver dificulta enormemente su identificación y aquel cuerpo tenía varios días expuesto a la interperie, además que el predio donde fue localizado se inunda de aguas negras existiendo en el lugar un alto índice de humedad que descompone con mayor facilidad los cuerpos, al igual se menciona que el cuerpo se encontraba semi enterrado entre el lodo por lo que sus ropas no pudieron ser reconocidas, solo se indicó que vestía un suéter con cierre, pants y tenis sin especificar el color, la gente del ministerio público acudió al lugar del hallazgo con el fin de dar fe de los hechos y ordenar el levantamiento del cuerpo con imágenes de Alejandro Figueroa, Carlos Remorales para APSON TV Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!